Bueno, pará, te quería decir de este amigo que nos casó, que es verdad que la gente que no lo conocía no entendía bien qué era, ni qué hacía, ni nada. Es un amigo de Nico de hace muchos años, que yo cuando lo conocí enseguida también pegué onda. Y él es una persona muy especial, es como un ejemplo para nosotros, él y su familia. Él es un ejemplo como tipo, como marido, como padre. Su familia es hermosa, sus dos hijos son hermosos, son payamédicos, recorren el país ayudando a la gente en los hospitales. Todas las navidades se la pasan en los hospitales, en la calle, dándole de comer a personas. Son como una familia ejemplo, que ojalá lleguemos a ser un cuarto de lo que son ellos, los yache. Y él todo lo que dice lo predica en su vida, lo hace. Él es Iron Man, empezó a correr a los 40 años, entonces tiene una historia y tiene una espiritualidad muy suprema, él es muy sabio. Entonces siempre que nos conocimos dijimos, si algún día nos casamos, bueno, que nos case un amigo, que nos case peto. ¿Y cómo fue que decidieron casarse? ¿Cómo fue que decidieron casarse? ¿Hubo propuesta formal, Nico? Sí, hubo una propuesta. Veníamos así como hablándolo, medio Jiménez me jodía mucho siempre, me decía, vos no querés saber nada, vos no querés saber nada. Y yo la verdad que al principio no, ya van nueve años y medio. A medida que fuimos avanzando en la relación me empezó a agarrar muchas ganas, realmente, pero no me animaba a decir que no. Sentía como que estaba ese chiste de que ella me gastaba, me decía, como vos ya te casaste un año, no te vas a querer casar de vuelta. Y esa cosa. Y fueron pasando los años, me empecé a asustar porque empecé como a tantearla de vuelta y ella como me hacía una, le daba lo mismo, estamos bien así, no hagas nada. Me empecé a cagar un poco a unos amigos y a un amigo muy amigo le digo, che, tengo miedo de rebotar. Porque era una época donde, viste, que también se hablaba de que, che, estamos bien así, mejor no la caguemos, no hagamos nada raro. Nos fuimos de viaje a Europa. Yo compré acá en Argentina, sorpresa, un anillo que lo iba llevando entre país y país en una mochilita, con miedo, y viendo y buscando el momento más importante para decírselo. Y en un momento estábamos en el Puente Carlos, ¿no? En el Puente Carlos. A la noche yo estaba muy nervioso realmente. En Praga. En Praga. Y le dije a ella, bueno, ella siempre sale en zapatillas. Le digo, ponete un zapatito y ponete algo lindo, vamos a ir a un lugar lindo. No se te toque. Y ella, te morís, ¿eh? Y ella me decía... ¿Por qué quería que me pongas zapatos en Praga? No se puede caminar en Praga de Doquines, no se puede. ¿Y por qué zapatos? Y ella me decía, mi amor, no, ¿por qué un lugar lindo? Vamos a comer la hamburguesa que hubo ayer, que estaba rica. Y yo le digo, hamburguesa, hoy no, mi amor, vamos a comer un lugar lindo. Esto es genial. Y entonces, bueno, le hago empezar a caminar. A las 10 cuadras me dice, mi amor, falta mucho, qué lindo está esto. Le digo, sí, vamos a ir al Puentecito a verlo a la noche. Llegamos al Puente, estaba todo, bueno, iluminado, soñado. Y bueno, ahí le pedí matrimonio diciéndole lo que ella significaba para mí. Que eran muchos años, que yo sentía que quería hacer un festejo de amor, que no me enojaba. Y ella me decía que no, pero iba a entender y ella se la voy a llorar. Menos mal que no te arruinó la sorpresa el detector de metales de los aeropuertos. Porque te imaginas, abra la mochila, ¿qué tiene ahí? Podía suceder, claro. Y aparte, yo lo tenía metido en un bolsillito como de la mochila, así medio secreto. Y no quería pensar mucho dónde iba a ser. Quería que surgiera de verdad, como espontáneo, viste, que fuera todo muy verdadero. Entonces, era un lugar donde yo lo llevaba. Siempre lo trajo consigo, o sea, siempre lo tuvo en el bolsillo todo el viaje, por las dudas, ¿entendés? ¿Lo llevaba en la mochila a todos lados? No, acá no da, no, acá no da. Seguí hasta que esa noche fue muy especial. ¿Y la respuesta cuál fue? ¿Fue inmediata la respuesta, Jime? ¿Hubo llanto o hubo nervio? Sí, llanto. Yo soy muy de quebrarme, me quiebro rápido. Y otra cosa, ustedes son muy de las redes. ¿Está filmado ese momento, Nico? ¿Pusiste el automático ahí mientras le decías, por favor, decir que sí? No, ¿sabes lo que pasó ahí? No, pasó que le pedimos una foto, que no sé si a ustedes pasa de viaje, pero cuando vas de viaje le pedís a alguien una foto y te sacan con todo el aire de arriba y vos salís muy chiquito. O vos le pedís, sacame con la torre y la torre no sale. Bueno, justo pasó una japonesa que era crack, crack, y llorando los dos le pedimos una foto y nos quedó la foto y fue maravilloso. Y Jime se puso el anillo y cada dos minutos hacía así, me lo mostraba con cualquier cosa. Ah, pensé que gracias. ¿Me traes un cortado, por favor? Pará. Lo peor de todo es que yo no uso anillos, ¿viste? No uso nada, la verdad. De hecho, no tenemos ni alianza. ¿Y por qué eso de no ponerse alianza? Lo usaba, esa luz. ¿Lo decidieron por algo en especial? Porque nos hicimos esto, mirá. No, en realidad tenemos este tatuaje hace un montón. Y medio que cuando empezamos a probar para tener alianza, medio que cortaba el tatuaje. No tenía mucho sentido. De verdad, para nosotros significa mucho este cuando nos hicimos este. Y nos cortaba la cruz. Pará, una vez que lo dio el anillo, le bailaba porque tiene unos deditos re chiquitos. Era un tema y había que cambiarlo. Por suerte era una marca que estaba en otro lado y bueno, fuimos, empezamos a hablar, nos cambiaron. Sí, nos lo cambiaron, nos lo cambiaron el anillo por suerte. No, bueno, me olvidé que iba a decir, no, pregunten ustedes. Ahora estamos mientras ustedes están...